¡Suscríbete al canal! Estoy obsesionada con las calcomunías Y siempre que veo compro Entonces bueno pues Siempre me han gustado, desde chiquita siempre toda la vida me gustaron Las calcomunías, mi mamá siempre me compraba Entonces pues vi esta y definitivamente Me la traje, así que bueno pues vamos a abrirla Y vamos a ver exactamente cuáles vienen Y qué viene, porque se ve que vienen aparte de otras cosas Y bueno, lo primero que viene son estas Que son unas banderitas De Estados Unidos Muy cool Y vienen también Unos Unas calcomunías Son personalizadas con el nombre de Brandon Sí, no sé No sé quién se llama Brandon Y bueno vienen también de estas Estas son antiguas, estas son de la marca De Hambly Studios Y estoy casi segura que son antiguas Y vean qué bonitas están, son de Como animales así como que de la selva Y pero son con brillo, están preciosas Estas Vienen estas de gatitos Estos son de Stickaroni Qué bonitas están Esos me gustaron Vienen estas de Jenna Vean, son también como que Igual que estas pesas son de También Estos son un poco más como de animalitos Así como De Estos como de la selva Estos son más como de granja Pero así están lindos Viene este Ah, vean King Julian Estos son de Madagascar Están padres, están como transparentes Pero está como amarillo esto No sé si así será o qué Pero Están padres Viene esta de Angry Birds Esta de Spider-Man Y esta donde vienen Los Minions Scooby-Doo Y las Tortugas Y estas, vean esas Qué bonitas De hecho, yo en Michael Compré unas Muy parecidas Sé que estas son las Vienen en Michael's Y pagué como 3 dólares Por ellas Así que Vean Todas las Las que compré bonitas Por 3 dólares Por eso luego a veces Me gusta esperarme A ver qué encuentro Pero vean qué bonitas Estas son de pesos Y vienen estas Que son Scratches Y a veces supone Que son de las Que le rascas Y puedes oler Y bueno Estas son Así de pasteles Sí, puro de postres Pasteles, nieves Y así Viene también Esta de Gatitos Dice que trae 22 piezas Y son dos Son dos páginas Viene esto ¿Qué es esto? Será una pluma Ah sí Mira, ahí sale Esto así Y sale Y ya puedes escribir Y pues este Es un cuadernito Vienen dos De estas Son iguales Exactamente iguales Estas son así De perritos Todas de perritos Cachorros Están bien bonitas Estas de mariposas Mariposas en 3D Estas están bonitas Le falta una nada más Están bien bonitas Estas que dice Create your own Ah, estas está muy padre Estas son igual que estas Pero estas dice Crealo tú mismo Entonces vienen Y puedes poner tu nombre Y estas no traen O sea, las son rayadas Estas sí las voy a poder usar más Porque yo no me llamo Jenna ni Brandon Ok Y luego vienen Estas dos Que son de caballos Esta viene siendo Esta todavía viene sellada Y aparte vienen estas Y son de Todas de caballos Ah, y dice aquí Que vienen dos hojas Entonces bueno Este básicamente Sería un set completo Nada más que Este viene sellado Este no viene sellado Pero en realidad Esto es lo mismo que esto Que padre Vienen unas de Angry Birds Aquí están Vienen unas de letras Estas me encantan Creo que ya les he contado Pero cuando estaba pequeña Mi mamá siempre me compraba Y siempre escogía yo de letras Porque me gustaba poner mi nombre Por todos lados De verdad Esta es una historia verdadera Voy a agarrarlas así Para irles mostrando Porque vean Vienen un montón Vienen estas del 1983 Y dice Crazy Critters Estas son de puros animalitos Así como Doodles Viene esta Que es de Como de un lagarto Muy divertido Esta está muy bonita Esta es de Gips and Greetings Esta es antigua también A ver Y trae ¿Cuántas trae? A ver Trae varias Trae varias hojas Trae como cuatro hojas Vienen Estas ¿Vean estas? Que bonitas De Snoopy Wow Estas dice 1965 Estas están preciosas Y todavía están selladas Vienen estas Lots of debates Estas son de 1984 De Hallmark Estas son antiguas también Que padre Vienen estas Oh my god Estas son de las que les rascas Y huelen Que padrísimo Y vienen más Vean Vienen de peppermint Vienen de gingerbread Si Estas son de estas Que son Este tipo Rasca huele Que le rascas Y huele Huele a zacate Esta huele a pinos Y esta huele a limón Y si huele Ahorita se acabo de hablar Que padre Vienen estos Muy bonitas Viene esta Esta es especie Buenísima Que yo digo Llega a tener estas Ay vean Esta que bonito Si yo tuve estas Y estas también Estas son de 1982 Oh my god No puedo creer Que vengan estas Ay vean Viene este Que bonito Esta bueno A ver si puede Ay si Si funciona Ok si que bueno Ok perfecto Dije yo Ah ya viene pegada Pero no Viene pegada En esto Entonces todavía Se pueden usar Se puede pegar Viene esta De changuitos Y bien chisoso Porque le comentaba A Junior Que cuando yo estaba En la escuela Siempre que había Eventos De libre O sea como La feria de libre En la escuela Yo compraba Calcomonías Y compraba Poster Que tenían animales Con frases Y vean So por hermana Top banana Es el friday Y compraba así Y compraba yo Los posters Y me acaba de salir Esto que padre Le voy a poder mostrar Y bueno Viene este 1984 Viene otro de estos Que ya me había salido Así acá está Vean Viene estos De Snoopy Ahí está bien Padres Viene este Este es El 83 Soccer Viene esta Que esta creo Que es como La que me salió Ahorita A ver Ya no sepí Onde quedó Ahí está Sí Como esta Que padre Se puede usar esta Sin tener que abrir esta Y viene otra De estas Vienen Dos de estas Más Entonces creo Que también Ya me habían salido Unas ahorita Ahora Sí Aquí está Ay vean Estas De Marvin Oh my gosh Había completamente Había olvidado Este personaje Pero también Fue un personaje Muy popular En esa época Y vienen Estas de caballos Ay esas Están bien bonitas Vean Estas de ratoncitos I love these Viene otra De estas De soccer Viene esta Navideña Vean esta Que bonita Esta es de Hummer Cars 1982 Son puras Antiguas Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Vean estos Oh my goodness Estas eran las Que les decía Que yo Tuve Estas Cuando las vi aquí Y vean Si me vino Ay no Con estas Hijo Yo hasta las voy a poner En un Este En un Este Cuadro Ni siquiera las voy a usar Las voy a poner En un cuadro Así tal y como están Que emoción Que bonitas Vienen también Estas Y este Este es como Un este Es un pedacito de madera Esta no es una Calcomonía Pero está muy bonita Para hacer una manera Viene esta Oh my gosh Que bonito Vienen estas Estas también Las llegué a tener Y vean Estas traen así Como terciopelo Ok Vienen estas Es un De caballos Si Son calcomonías De caballos Viene una postal Viene este Para los libros Ay vean Es de un delfín Este le va a gustar A mi sobrina Este está padrísimo Vienen De Hot Wheels De Hot Wheels Y son como brillosas Estas están padrísimas También Vienen dos De Spiderman No Estoy fascinada Con esta bolsa Creo que es una De las bolsas Favoritas Que he encontrado Hasta la fecha Vean todas Estas Voy a tener que Reorganizar Mis calcomonías Porque tengo Como cuatro Cajas Cuatro contenedores De calcomonías Y ahora Tengo que reorganizarlos Y también Este librito Este me encanta Porque yo tengo uno Y de hecho Ya lo he usado Bastante Y pues vean Este está más chiquito Y aparte También trae esto Porque el otro Que yo tengo También trae esto Y este Pero este trae así Esto para que se cierre Y así no se abre Este está Genial No saben Lo contenta Que estoy de haber Encontrado este Porque de verdad El que yo tengo Lo uso muchísimo Viene este Que dice Un lápiz de Happy Birthday Viene un lápiz De la bandera Y vienen Pues varios lápices Más Plumas Más bien Ay casi me corto Con eso Ok Esto vienen Varias plumas Viene esto Todavía sellado Viene esto Que esto Ustedes han visto Que los uso Muchísimo Los exacto knives Para mis manualidades Entonces que padre Me salió uno Lo bueno Que no me corte Estuve a punto Vean Vienen estos Que son así Como la que me salió Ahorita de la niña Que les mostré Que venía No sé de dónde Le quedó Pero así Ahí está Son como estos Vean Son nada más Como maderitas Para hacer alguna manualidad Y vienen más Calcomunías Ahí vienen más de estos Vamos a sacar primero estos Viene otro Un niño La niña El niño Estos Estos Qué bonito Y vienen más Calcomunías Vean Vienen estas de De Snoopy Vienen todavía sellado También Y viene en abierto Vienen estas otras Vienen estas Vean estas Qué preciosas Están Estas son de Homework 83 Estas me encantaron Están súper bonitas Y vienen Estas Qué padre Que me salieron Estas Porque eran las Que les decía Que me encantaban De pequeña Los changuitos Así Diferentes animales Pero casi siempre Escogía yo Me encantaban Los changuitos Y changos O gatos Siempre me gustaron Entonces Vean Qué padre Está genial Y vienen Estos dos Perritos Y gatitos Y viene otra Perritos y gatitos Y la última Es esta Que dice Se dicen Los stickers Y es esta De Rodney Y Ronda Son unos Unos Renos Unos renos Que yo Me acuerdo Haber encontrado Los peluches De Navidad De Rodney En Rodna Y no sabía Que bien Las calcomonías Pero vean Y ahora veo que sí Pero sí Eso fue todo Lo que me salió En esta ocasión Wow Estoy súper contenta Con todo De verdad Estoy súper súper contenta Ni siquiera puedo Decirles cuál fue Mi favorito Pero no creo que este Este y estos Estos me encantaron Estos Y estos Oh my god Definitivamente Muy bonitos Y me gustaron también Los que huelen Que ya no sé Cuándo quedaron Pero Los que les dije Que esos Que les rascan Y huele a estos Eso es completamente Mi infancia aquí Me encantaban Pero bueno Mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos Besos y muchos abrazos Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito